Voy a dormirme un ratito, luego aumentas por aquí. Vale, ok. ¿Qué tal? ¿Me he encontrado los que... En el día que me robaron los furgonetas? Sí. ¿Me han dado un conto? ¿Eso es el coche? Eh, perdón, perdón. Se han aparcado al lado de mi furgoneta. Espero que no me enganchino a tiro. No me ha perdido. A ver, sal por patas y eso. No, pero sí, son los que me ayudan a buscar mi furgoneta. Ah, vale. Ah, vale, los que me dijiste. Que en paleto cuando fui a llevarte, ¿sabes? Me dijiste... Vale, vale, vale. Esos. Vale, 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 vale. Ya sabes cuál te digo, ¿no? Sí, 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 sí. El chaval ese que era majete. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, creo que mi ventana y el coche en sí se reparasó. Que no me voy a caer, pero... Ay, qué rabia me está dando. Ay, qué rabia me está dando. Que se ha vacío ya esto y... Pero, pero... Ah, qué putada. Yo vuelvo a paleto ya. Dime, dime, dime que me está hablando una persona por... Que... Que vuelvo a paleto ya, que esto se ha vaciado. Espera, que ahora son cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¡Gracias! Por favor ¡Ay, qué mal funciona! Mira, voy a... Al llegar a Paleto. ¿Perdón? 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 Gracias. 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 Dime, dime, perdón, ¿me apagó la mano? No, no, tranqui, que estoy en paleto ya, digo Creo que tengo el depósito Yo estoy en repudio, entrando No, 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 no No, 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 no Yo tengo que vaciar esto entero, porque si no Yo voy a reclamar la misión y voy Venga ¿Qué más ahora? Aunque tengo otra misión, la verdad Yo, irme a pescar Que ir a pescar, que me la sopla No, no, no me hace falta nada, pero bueno Pues ven para acá y pilla cañas Vamos a ir en mi surfer Porque vamos en la pesca Bueno, en ambas Podríamos en ambas En ambas Nada más tengo una caña Una Pues tienes chatarra ¿Tienes chatarra por ahí? Sí Sí, coño, pero bueno Pues compra algún plano y va para allá Tengo uno justo ¿Puedo comprar plano? ¿No sabes dónde? No, no, sí, sí Ah, pues ¿Tú lo tienes? Sí, tengo, pero para mí Que yo también con la misma misión ¿Por qué hacían unos planos? ¿El plano o cómo? ¿Qué tienes? No, coño Yo Lo que tengo son Algunas cañas No muchas, eso sí O sea, tengo una Ya te gustaría a ti Que no se rompiese Vale, pues ya me estoy pillando Reseta de bate No, reseta y caña de peca Todo es chatarra Ah, bueno Eh Bueno Te van a limpiar los coches En cuarto Sí, no En ya Que está Estaba pillando Estaba pillando la mierda esta Y se ha ido el camión Ah, pues de loco Pues a tomar por culo Voy a por Voy a por El camión de los huevos Una Una polla Que estoy trabajando Coño Que te vayas Te pincho en la rueda Te pincho en la rueda Primer aviso Segundo aviso Vale Pero que te estoy diciendo Que tengo que vaciar el camión Ah, coño Es verdad Que tengo que Grastear Hostia Pues necesito madera ¿Tienes madera? Yo no Que va Eso hay que ir Al leñador Eso si quieres Si quieres te he hecho un cable No se lo puedo preguntar A alguien Pregunta Pero todo el mundo Está en las mismas Bueno, pasa Y si Lo de la pectora Como A ti te lo dan Y ya puede Buenas señor Buenas ¿Le interesa kit de reparación Pistola o algo? No Ahora mismo no ¿El qué? Que no Ahora mismo no Vale, vale El tema de los peces Bueno, pues coño A ver Podes ir a porcebo Si quieres Si quieres Si, es que Es lo que me han comentado De ir Si, pero Yo es que Prisa no tengo Así que Te miro la furgoneta Vale, a ver Que me miras la que? Que te miro la furgoneta Ah No, no puedes Porque todo esto Es reservas Para todo el mundo Prismático nunca hace falta A mi caso que si ¿Dos pipas? ¿Y coño? ¿Te puedes callar la boca Antes de que Alguien se Tal? Vergo ¿Aquí hay mucho fisgón? Joder, pues si que has farmeado Si nos farmen ahí Ya, pues No lo vayas diciendo Gritando Porque la gente ¿Sabes? Es que es la madre Que te parió ¿Me ha escuchado? Eh, ¿no? Más o menos Pero si es la parte Donde me dijiste Que te lo pasara vos Y vos lo guardabas Si, si Pásamelo aquí Lo guardo aquí No estoy viendo nada Por eso te estoy diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguí tarde No, pero Oye Seguí tarde Me das No Me das Gracias ¿Qué pasa? Una vez Me vas a matar Espera que lo tiene mi primo Ahora lo vengo, gato aquí, gato aquí Espera que estoy negociando aquí para... Si no, o sea, a mi me queda un trecho gordo todavía Me deja martillo y ahora no hago el trato Ya que el trato me cuesta mucho Dime de que se trata De un trato que me da, me dice 5 de chatar y 5 de chatar Sí, sí, sí 5 de chatar y una ganzúa por... Un kit Yo creo que para la semana que viene... Y yo le he dicho, no sé Pues tremendo timo casi, te comes Sí, ¿no? Sí, porque un kit cuesta bastante más No, pero para comprarle yo a él Una ganzúa y un kit ¿Tan barato? Eh... Tener cuidado, chicos, con el saliente Antes de estafar a un pavo Ya, ya, y si están intentando estafar a un compañero mío Si me están avisando hasta aquí de que hay unos tíos estafando, tío Pues primero... Primero que te de ellos las cosas No le des tú las cosas Ya, no, no... A ver si eso es obvio ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde andas? ¿Dónde? ¿Dónde andas? Aquí ya El que ha preguntado Se come Se come, se come ¿Dónde está? Aquí, atrás tú ya No, no, el chaval El chaval de lo de la venta Ah, pelo verde El pelo verde Pero, ya, coño, pero pelo verde, ¿dónde? ¿Pelo verde? No ¿Pelo verde y el otro? ¿Por qué cerramos el verde? Te sigo Yo lo estoy buscando, tranquilo Pero, a ver, pero ¿dónde, coño, estaba, tío? Si acabas de verle Ya, aquí en refugio Ya, coño, ¿pero en qué parte? En taquillas En taquillas O sea, pero si venimos de taquillas, tío ¿Y tú venías de fuera? Ya, por eso, yo estoy buscando donde has dejado Vale, pelo verde En taquillas, en taquillas ¿No estás en chistos alguna vez? Si Está en taquillas A ver Vale, eh, eh, eh ¿Cara pinta? Si Es ese, ese Uy, igual sí, eh Si, eh ¿Es este? Si Si ¿Que te renta ir timando la peña, tío? ¿Cómo? No sé, pregunto Espera, vente pa' acá, vente pa' acá Vente, vente pa' acá Vente, vente pa' acá Lo que quiero decir yo entonces Va, va Vale, vale Yo soy aquí tranquilamente, tío Es que siempre igual Hombre Si siempre igual, si cuando el río suena, agua lleva Entonces, no sé Yo por si acaso lo aviso Vale Vale Eh, vamos a una vueltita, tío Buah Dale, vamos Si Si lo veis timando o lo que sea, avisarnos, ¿vale? Vale Eh, alguna frecuencia ¿Alguna frecuencia o algo? Vale Sé que hay gente que anda por ahí diciendo Vale No, no, si, si Yo he visto y he escuchado lo mismo Solo que yo soplo de su puta cara Si, pero vos puedes preguntar a la gente por mí Ah, tranqui, tranqui, tranqui Si, tenemos un laberinto muy guapo, tío Sin puertas, tío En plan, que es entrar, lo cerramos y ya está O sea, a la gente que haga eso se va a quedar ahí aburridita Vale Y nosotros estamos desde arriba pegando tiros ahí Es divertido bastante Taquilla Por diez pavos Uff, me compensa Si, si Venga Que vaya bien Se nota poco que este es uno de esos, eh Se nota poco, eh Es que, es que, claro Me va y me dice Si, no, no Una ganzúa y cinco de chatarra Claro, una ganzuís O sea, yo en plan, tío Pero si yo la ganzúa me la saco del culo Claro Y la chatarra también, ¿sabes? Claro, o sea En un principio pensaba que me dijo martillo y digo Bueno, a ver, el martillo te lo compro más o menos Porque sí que Sí que falta O sea, que le deis vosotros primero Yo qué sé, yo qué sé Si ha sido él O sea, yo estaba aquí Que estaba vaciando el panel Ha sido a mí, pero Dicen, ah, mi primo que no está No sé qué, no sé cuánto Me tiene que dar mi primo Pues ahí, pues ahí no tienes Por cinco pavos o diez pavos No, yo estaba Yo estaba poniendo de las cámaras antiguas aquellas Pues la estaba poniendo, digo Vamos a ver qué hace Vamos De las cámaras antiguas Vamos a ver Madre mía Voy a, voy a seguir con lo del cambio Yo creo que ese dinero los pagaba Sabiendo que es un tío, ¿eh? Solo para poder encerrarlos ahí un rato Claro, claro No te voy a engañar O sea, y te lo llevo, ¿eh? Te lo amordaste y te lo llevo ¿De una? ¿De una? ¿De una? Pues tenéis ahí el laberinto abierto para vosotros Tío, para vosotros Sí, 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 sí No, que... Ah, claro O sea... Ah, ya decía yo que me sonaba... Que me sonaba tu... Sí, somos nosotros Vale, vale, vale Le decía yo que me sonaba... O sea, a él sí que lo conocía bien Y tu voz me sonaba Sí, 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 sí Joder, vale Imagino Sí Ya, ya, imagino Espera, ¿cómo? Yo no estoy pillando los tiritos, la verdad ¿Cómo? No estoy pillando los tiritos Pero bueno Mira que es fácil, ¿eh? Los pillo pero malpienso, ¿no? No, 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 no Me caso Justamente aquí es de todo menos malpensar Es lo que estás pensando ¿Qué estás pensando? Estoy pensando tres cosas ahora A ver A ver Por la curiosidad No, no, la verdad que sí O sea... Es bastante obvio a lo que se refiere con Encerrar a alguien en un laberinto y disparar desde arriba, pero... Ah, eso no lo escuché Literalmente es eso lo que vamos a decir Por eso digo, en plan... En un laberinto y disparar desde arriba, tío Claro, es que es como... Es que estoy malpensando y yo en plan... No, no, no estás malpensando Lo estás pensando bien No, no ¡Ajá, coño! Claro, joder Creo que era bastante obvio Es literal, o sea... Tío, en laberinto du Mania, tío Sí, sí, sí Y desde arriba pues disparamos, tío Pero en plan sin darle, solo por la risa Claro Ah, vale, ahora los pillo más ¡JUDIR! Madre mía, tío Me cuesta, me cuesta A mí no es que soy un tío de rendimiento Pues bueno, vale Loco, que por qué los recursos los tengo yo, ¿sabes? Ya lo he hecho ¡JUDIR! Sí, porque yo estoy en un mero Me lo puse con una piedra No, no, con razón, y con razón Pues es gracioso, ¿eh? Si por cinco pavos pretenden timaros y tal Pagarlo, tío, porque es gracioso Los ponéis a bailar Si, claro, claro Si es que ya te digo Si vengo con 70 de chatarra en el camión Y es como Me piden 5 por tal Y yo en plan Que bailen la macarena Claro, claro Sí, dale de una Yo lo puse a bailar ahí En plan El baile es de la dance 4 Sí, 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 sí Es que vaya tela Buen momento, ¿qué haré? ¿Qué pasó? Pues vaya Venga, tío, luego hablamos a usted Venga, suerte Chao ¿En dónde está? Pues yo sigo en taquilla, coño Ya, ya, se nota Se nota Joder Más tonto y no nazco, de verdad O el tiro me lo metes tú O me lo meto yo, tío Más tonto y no nazco ¿Quieres un café? Escúchame, ¿quieres un café para despertarte o algo? Eh, no, con el café Otra cosa También tengo coca Peor Eso yo que sé Soy un truco ¿Y por qué quieres tantos mecheros y tantos hilos? Bueno, el hilo vale Tarde o temprano sirve, hazme caso Los mecheros son para hacer las fogatas Tarde o temprano sirve, hazme caso Me voy a poner de roba brigai Líndate Tira, ¿qué ropa te has puesto? La Mario. Mentira. Soy una monja brindada, ¿te imaginas? Hola. Hostia, ¿qué ha pasado? Ah, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, que iba vestido de moj... juraría que iba vestido. Ahora. No, agarradla, coño. Vete al veterinario, ya no lo es vive. Ya está, vete al veterinario. Padre. Sí, vete al veterinario porque ya no... Vaya tela, joder. Entre que casi los tafan. ¿Casi los tafan? Claro, habla por radio y de repente dice... ¡Buah! Me han dicho... Estoy negociando aquí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Me ha muerto la rata. ¿Qué estaba negociando? Un kit... ¿Qué coño? Un kit por cinco de chatarra y una... Canzúa, coño. ¿Eres tan bastante? No, no, no. O sea, estaría bien de precio si no fuese que... Que es peña que se dedica básicamente... A... Le da las cosas y no te las hace por vueltas. ¿Sabes? No te da el precio. O sea, en verdad ya está bien de precio porque cuesta... ¿El que está bien de precio? ¿El que está bien de precio? ¿El que no estoy hablando yo? ¿Eh? ¿El qué? Ah, no, no, no. Que... A un chaval que... Dos recetas de transmisión. Joder, el pelo verde se parece azul. Ya tengo una transmisión hecha, pero... A lo mejor me interesa otra. Tengo dos recetas por aquí. ¿Qué quieres? Chatarra. ¿Cuántas? ¿Cuántas me quieres dar? A mí me parece que... Es una receta de transmisión. Tengo ya una. Ah, sí. Tengo una transmisión hecha. Si me la das hecha me lo pi...